Ok compadre este tema, por aquí nos estamos sentando por ahí hay una familia que esta por aquí desde... allá de California compadre, de estado de California allá... ok este cuadrado es por aquí de la casera, por aquí dice... que nadie va a caer y que... en el pueblo de la iglesia, por aquí nos vemos en la rienda y 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 en la rienda tenemos que no veras como el que la pota caer y que... En ese mismo lugar un poco nuestra entrevista ya no diría Button se podrán seguir Vamos con otro amor Deseado con su pachet Tant delgado es de Sera donde en el pueblo viento, en el pueblo por la mano, aquí en el hogar también. Ahí la hora que será, aunque será su destino. En el parque de la mañana, en el cielo, por la casa, El dueño de la chaceta cayó con la pasión Pues este gato de lindos que se ha traído lo mejor La chacera no vencida a la revancha del pío El cariño de la chaceta cayó con la pasión El dueño de la chaceta cayó con la pasión El dueño de la chaceta cayó con la pasión El dueño de la chaceta cayó con la pasión El dueño de la chaceta cayó con la pasión El dueño de la chaceta cayó con la pasión El dueño de la chaceta cayó con la pasión El dueño de la chaceta cayó con la pasión El dueño de la chaceta cayó con la pasión El dueño de la chaceta cayó con la pasión El dueño de la chaceta cayó con la pasión El dueño de la chaceta cayó con la pasión El dueño de la chaceta cayó con la pasión El dueño de la chaceta cayó con la pasión El dueño de la chaceta cayó con la pasión vamos a la